Ya nunca más, ya nunca más, mi vida volverá a ser igual. Ya nunca más volveré a correr, por las praderas y los parques otra vez. Y por venir será su fin, y mis amigos se reirán de mí. Porque yo sé que no podré jugar con ellos como hacíamos ayer. Y te tormento, día tras día, porque no quiero que te pierda para siempre. Siempre me alegría, Dios dame fuerza desde tu cielo para que pueda en esta forma continuar. Y te pierdo, ya nunca más, ya nunca más, mi vida volverá a ser feliz. Ya nunca más, ya nunca más, mi vida volverá a ser feliz. Gracias. 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 Gracias.